¡Pegadizo es pegadizo! ¡Qué curiosa costumbre tienen los loros de la frente blanca justo antes del apareamiento! ¡Ojo! Se escupen a la cara, se despluman el cuello o se vomitan. En la boca. Se despluman el cuello. Se vomitan en la boca después de besarse con lengua. Como un amigo mío cuando sale de fiesta, pero... Esta pregunta no sé por qué, pero me va a gustar. ¿Qué cargo ostenta en la actualidad el padre Apeles? Estos solo se aprenden a atrápas. ¿Qué? Dale por... ¿A cuál? Por Dios a capitán del ejército. ¿Capitán del ejército? Venga, vamos a darle. ¿El padre Apeles? Sí. ¿Capitán del ejército de tierra? Sí, sí. Le veo. ¡Es correcto! Le veo por reservista voluntario en la subdelegación de defensa de Tenerife. ¡Os comprobamos! ¡Plenazo! ¡Plenazo en Jane Goodall! El león marino. Esta foto que estáis viendo la sacó nuestra directora Ana Romera en Namibia. Un aplauso para nuestra remortera más viajera, nuestra directora Ana Romera. ¡Vaya pareado que me acabo de cascar! Bueno, es que sería en el rodaje, en la grabación de un reality safari huasungu que hicimos. Es que somos gente viajada. ¡Pi, pi, pi! ¡En un atofeo! ¡Pi, pi, pi! Pues voy a usar el comodín que me hace ilusión. ¡Hala! Voy a usar el comodín que me hace ilusión. Ah, vale, vale, vale. Pues también le hará ilusión a los payasos de la tele. ¡490! ¿Qué parte del alce estamos viendo aquí? ¡Joder! ¡Hostia! Esos gestos sobran. Ya, ya, pero. Es que no lo pillo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¡Papada, papada! ¡Es la papada del alce! ¡Ahí está!